¿Ya? Bueno, buenos días. Pues vamos a ver si ahora vamos entrando poquito a poco en harina. Brevemente vamos a tratar de hacer entre Cristina y yo una pequeña introducción al curso. Yo me pongo de pie que me siento mucho más cómoda como en el aula. Bueno, el curso, un REA es para siempre. Si echéis un vistazo al programa del curso que tenéis en la documentación que se os ha facilitado, a continuación del título aparece otra fase, un segundo apellido. Dice Educación abierta en el aula. Y ese es precisamente el tema. De eso es de lo que va este curso. De impulsar la educación abierta en nuestras aulas. ¿Cómo? Pues a través de recursos educativos que podamos no solo usar, sino también adaptar y compartir para que podamos solventar las necesidades que tenemos en el aula. Eso es lo que queremos. Durante estos cinco días, pues una colección importante de personas, de ponentes que colaboran con los organizadores van a ir desgranando todos aquellos términos y conceptos que necesitáis para poder avanzar en el curso. Vais a oír hablar de REA, vais a oír hablar de repositorios, de licencias, de metodologías, accesibilidad, calidad, proyecto EDIA, Procomún y Excel Learning. De todo eso vais a estar oyendo. Y nos lo van a desgranar poquito a poco todos los ponentes. Vosotros al final, con todos esos términos vais a tener que hacer una sola cosa que queremos que la tengáis clara desde el principio. Este va a ser el objetivo que pretendemos que consigáis cada uno de vosotros desde este momento, en la fase presencial que estamos haciendo en esta semana en Valencia, hasta que finalice el mes de octubre o noviembre, ¿no? Debe ser el mes de diciembre, a final de año, después ya del verano. Vais a tener que aplicar en el aula un REA, que vais a elegir vosotros, y ese REA va a tener que estar modificado con Excel Learning. Quien esté familiarizado con alguno de estos términos, pues bien, y el que no, que no se preocupe, porque de todo ello vamos a ir dando de vida cuenta para que podáis hacerlo. Pero este es el objetivo que tenemos. Antes de continuar, sí que me gustaría detenerme un poquito en el título, porque no está puesto al azar, sino que lo elegimos cuidadosamente por su significado y quería contaroslo para que lo entendáis. La característica, una de las características de los REA, de los recursos educativos abiertos, es que podemos modificarlos y adaptarlos. El hecho de que un REA sea modificable hace que perdure en el tiempo. Entonces, buscamos la inspiración en objetos, en cosas que hiciesen o que representasen ese concepto. La perdurabilidad en el tiempo, algo estable, robusto, y apareció el diamante. Ahí lo tenéis en el logo, así que el diamante indica eso, robustez y permanencia en el tiempo, cosa que va asociada a los REA. Y veis que de fondo tenemos una partitura ahí, veladamente, de fondo en el logo. Para elegir el título nos inspiramos en una canción muy conocida, yo la desconocía, pero parece que muy desconocida por todos los demás, que se llama Un diamante es para siempre. La adaptación que hemos hecho es muy simple, Un REA es para siempre. Y aparece la partitura porque queremos que precisamente la música sea el hilo conductor de las actividades y del desarrollo que vamos a hacer en el curso durante estos días. Bien. Solo una cosita que quería añadir. Respecto al título que hablábamos de la perdurabilidad de los REA, también hemos puesto ese título por el software con el que vamos a crear y modificar esos recursos. El hecho de que el programa que utilizamos sea Excel Learning, que es de software libre, implica que cualquiera lo puede usar, nadie necesita pagar por utilizar ese recurso, con lo cual hace que cualquiera tenga el sistema operativo que tenga, pueda descargarlo y crear recursos con ello y modificarlo. Y, además, al ser software libre siempre hay una comunidad que lo respalda, de forma que siempre está en continuo crecimiento. Incluso si, bueno, llegado el caso, se parase del desarrollo, cualquier otra comunidad puede recoger todo ese código abierto y continuar con el desarrollo. No es como otras aplicaciones, que hay una empresa detrás y, en cuanto a la empresa, pues no le renta o cierra por lo que sea, desaparece, perdemos todos los materiales. Entonces, esa es otra de las razones por las que los REA creados con Excel Learning, pues son para siempre, ¿vale?, que es el título del curso. Ahí es, muy bien, gracias, Cris. Bien, y a continuación, antes de que Cristina entre en más detalles, ¿dónde está aquí? Pues vamos a aprovechar a presentarnos, a que conozcáis un poquito más. Quienes hemos participado en la organización hemos sido el INTEF y el CEDEC, ambas organizaciones que pertenecen al Ministerio de Educación. El INTEF es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, y el CEDEC es el Centro de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios. El INTEF está en Madrid, el CEDEC está en Mérida, ubicado, y tenemos una relación fluida en todo lo que está relacionado con los recursos educativos abiertos. Y queremos aprovechar a que, bueno, pues así ya nos ponéis cara definitivamente, nombres, y bueno, pues conocéis un poquito más de las cositas que hacemos. Yo creo que vamos a pasar ahora… ¿Se me oye? Sí. Los que han salido en el vídeo somos la parte de la organización, pero luego van a pasar muchos ponentes, sí, que no están en el vídeo porque no nos cabían, pero los iremos presentando según vayan viniendo, ¿vale? Bueno, un total de siete ponentes que van a ir participando en el desarrollo de todos esos conceptos que comentaba antes a lo largo de toda esta semana. Bueno, el Cris va a continuar ahora con algunos detalles, pero lo voy pasando yo. Bueno, vamos a poner una diapositiva que a alguno le va a doler un poco. Pasa. Ay, espera. Ay, ¿por qué no cierran? A ver, ahora. Ese primer icono es un ordenador. ¿Sabéis que todos teníais que traer un ordenador para poder trabajar durante el curso? ¿Quién no lo ha traído? Que se manifieste. Las manos bien arriba. Manos bien arriba. ¿Quiénes sois? Bueno, no quiénes sois, ¿cuántos sois? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, también. Cuatro. Vale. Sí, tablet no nos vale porque necesitamos portátil para poder instalar el programa, ¿vale? Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Vale. ¿Cuántos no tenéis instalado la versión 2.4.1 de Excel? Vale. Hoy no vamos a trabajar con la aplicación, vamos a empezar a trabajar mañana. Entonces, a lo largo del día de hoy, por favor, instalaos la última. Cuando enviamos el correo, creo, indicando que teníais que descargaros Excel, está la versión 2.4. Ha salido luego la 2.4.1. Entonces, por favor, aseguraos de cuál es la versión que tenéis, ¿vale? Si no sabéis qué versión os habéis instalado, si entráis en el programa, os aparece el logotipo y debajo sale 2.4 o 2.4.1. Entonces, por favor, aseguraos de que para mañana tenéis instalada la 2.4.1, ¿vale? Entonces, los imprescindibles que teníamos aquí. El ordenador, que ahora intentamos gestionar los cuatro que faltan. La versión 2.4.1, por favor, aseguraos de que la tenéis instalada. Si tenéis algún problema con la instalación, nos lo decís, ¿vale? Y os echamos una mano. Y luego, Twitter. Habrá gente que tenga Twitter, habrá gente que no. Lo vamos a usar bastante. Entonces, si alguien no lo tiene y no le importa, pues que se haga un usuario de Twitter, porque mucha parte de la difusión, incluso algunas actividades de las que vamos a hacer, luego hay que subir el producto a Twitter y hacer difusión, ¿vale? Y con respecto a la difusión… Con respecto a la difusión, esos son los hashtags que vamos a utilizar, ¿vale? Este es el oficial del curso de la UIM. Que este es el mismo para todos los cursos de la UIM. REA para siempre es el específico de este curso. Y como también vamos a utilizar Excel Learning, vamos a usar también el hashtag de Excel Learning. Entonces, esto si le echáis una fotito o si lo apuntáis, porque todo lo que tenga que ver con difusión del curso debería llevar estos tres hashtags, ¿vale? Y, bueno, para amenizar un poquito, para motivar un poco que hagáis difusión de todo lo que vayamos haciendo durante el curso, pues hemos planteado una serie de premios que vamos a dar el viernes en función de las cosas que vayáis subiendo, ¿vale? En Twitter. Entonces, daremos premios a la mejor imagen, premio a mejor vídeo, premio a mejor mensaje en general, y luego hemos hecho una sección que son canciones con REA. Igual que un REA es para siempre, de la de un diamante es para siempre, bueno, pues vamos a plantear un concurso en el que tenéis que coger títulos de canciones y modificarlos para que aparezca REA en el nombre de la canción. Tipo un REA es para siempre, ¿vale? Y el hashtag. Y el hashtag sí es canturrea, ¿vale? Entonces, estos son los cuatro premios, que habrá un par de premios por cada uno, ¿vale? O sea, que tenéis muchas opciones para que os toque algo, ¿vale? Ah, y luego otra idea que hemos tenido para amenizar un poquito, para dinamizar un poco y para que también tengáis recursos para hacer imágenes chulas y vídeos chulos, para subirlos a Twitter, es…, espera. Este fotocall, este fotocall que lo vamos a dejar en el pasillo, ¿vale? Para que en cualquier momento que vosotros queráis, en un descanso, o cuando salís a tomar café antes de entrar, pues lo podáis coger, echaros las fotos y… Que lleva complementos. Bueno, aquí tenéis una serie de complementos que luego, bueno, pues lo podéis coger, los utilizáis, os echáis la fotito y, bueno, luego para subirlo a Twitter, pues con los hashtags que tenéis. ¿De acuerdo? Creo que no me quedó nada de… Nada más. No, la licencia es súper importante, que ya lo conoceréis esta mañana y esta tarde. Vamos a dar bien la vara con esto. Creo que nada más. Lo que vamos a hacer ahora…, bueno, ya más o menos nos conocéis a nosotros, lo que vamos a hacer ahora es que os conozcáis entre vosotros. Todos los días a primera hora vamos a subir las presentaciones del día, por si queréis ir siguiéndolas, porque desde atrás a lo mejor no veis bien la pantalla. Entonces, vamos a subir todas las presentaciones para que las podáis ir siguiendo, estar en subidas a Moodle, ¿vale? Hay un apartado que se llama Materiales, Actividades y Presentaciones o algo así. Hay una estructura de carpetas con todas las sesiones que va a haber a lo largo de la semana y vamos a ir subiendo cada día las presentaciones de ese día, ¿vale? Para que podáis consultarlas, si las queréis ir viendo, según está aquí el ponente, ¿vale? Y, bueno, como os comentaba antes, vamos a hacer ahora una actividad para que vosotros, entre vosotros, también os conozcáis, ¿vale? Ya nos conocéis a nosotros y vamos a conoceros ahora vosotros.